¿Para qué sirve el lenguaje? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve la capacidad que tenemos los seres humanos de expresarnos por medio de palabras u otros códigos? Después de haber visto todos los vídeos que te he dejado, espero que tú, sin ayuda de nadie, seas capaz de dar la respuesta. ¿Qué? ¿Se te ha ocurrido ya? Espero que hayas caído en la cuenta de que la función básica del lenguaje es… la comunicación. Claro. Ahora bien, cada vez que cualquiera de nosotros emite un mensaje, lo hace con una finalidad específica. Preguntar, convencer, explicar, llamar la atención… entre otras miles de posibilidades que se nos podrían ocurrir ahora mismo. Sin embargo, para simplificar la situación, las funciones o finalidades del lenguaje que se estudian normalmente se reducen a seis. La expresiva, la apelativa, la referencial o representativa, la fática, la metalingüística y la poética. Y lo bueno para recordarlas es que cada una de ellas se asocia con un elemento de la comunicación, sobre el que incide o hace hincapié. En este vídeo voy a enseñarte las principales características que hacen predominar en un determinado mensaje una función u otra. No obstante, comprende que a veces pueden aparecer combinadas varias funciones del lenguaje. Y también que aquí solo te doy un listado con algunas características, pero pueden ser muchas más. Es cuestión de aplicar el sentido común cuando te las encuentres. Empecemos por la primera. Cuando el mensaje se centra en el emisor, en la expresión de su estado de ánimo, en sus sentimientos, en su actitud, predomina la función expresiva del lenguaje. Esta función proporciona al mensaje una alta dosis de subjetividad. Por supuesto, las formas de primera persona, sea en pronombres, verbos, posesivos, son indicativas de la función expresiva. Por ejemplo, en si me preguntas a mí, estoy plenamente convencido de que mi artefacto me auxiliará en caso de solicitárselo, las palabras subrayadas en primera persona permiten entender que predomina la función expresiva porque el emisor está proporcionando su opinión. Las interjecciones, por supuesto, también son claros indicadores de la opinión del emisor. Fíjate cómo en este nuevo mensaje nuestro superhéroe revela su relativa antipatía al Capitán América diciendo de él, va, es un pejiguera. También los sufijos apreciativos, sean aumentativos, diminutivos o despectivos. Grandote, cerquita, despacito, flacucho, pueblucho, son solo unos ejemplos. Estos siempre ayudan a ver la relación que guarda el emisor con aquello que está describiendo, si le produce ternura, si le genera desprecio. Observarás que no es lo mismo un pueblecito, que así suena todo tierno, que un pueblucho, que lo menos que haces es imaginarte lo de mala muerte. Los prefijos, los que van delante, y los sufijos, los que van detrás, de carácter intensificador o superlativo, también son propios de la función expresiva. No sería extraño oír a Iron Man decir de sí mismo que es superlisto, requete simpático o majísimo, y resultaría sumamente expresivo si, como se escucha mucho últimamente, se inventase la forma del superlativo, como en Guapérrimo, que en su caso ya sería el colmo de la autocomplacencia. Ya en otro plano, a veces, descomponer el orden lógico en que solemos construir nuestros mensajes es indicativo de esta función, como en Lo listo que soy, donde Iron Man se sigue dando autobombo. También las oraciones exclamativas, que claramente indican un estado de ánimo cualquiera. Es increíble, qué de pasta tengo en el banco, o que zurzan al Capitán América, son tres claros ejemplos. Pero también predomina la función expresiva si la oración es de tipo desiderativo. Si Iron Man dijera, ojalá Spiderman mantuviera la boca cerrada durante cinco minutos, estaría expresando un deseo, una opinión claramente subjetiva. Incluso también lo sería si fuese una interrogativa retórica, una interrogativa que no espera respuesta o una reacción determinada por parte del receptor, sino que puede ser, por ejemplo, manifestación de una queja, como en, pero no te he pedido ya un millón de veces que te calles. En el plano léxico-semántico, si aparecen verbos de percepción, opinión o deseo, en el mensaje claramente también predomina esta función. En no solo creo, sino que observo que soy a la legua el tío más carismático de los Vengadores, Iron Man está empleando dos de ellos, con los que nuevamente está manifestando su opinión. Además, el uso de términos valorativos como excelente, maravilloso, fabuloso, etc., muestra claramente que el emisor está expresando su opinión sobre algo, cargada de subjetividad. Cualquier palabra cargada de connotación, cargada de valores emocionales adicionales, como antes cuando decía lo de que el Capitán América era un pejiguera, con una connotación negativa o peyorativa, revela que el emisor está dando su opinión. Imagínate ya lo expresivo que habría resultado si se hubiera puesto a insultarlo, pongo por caso. Ahora cambiemos de idea. Ya no quiero expresar mi estado anímico como emisor, sino que quiero captar tu atención como receptor. Sí, tú a ti, que estás en las nubes. Presta atención, que ahora te toca a ti, porque vamos a ver la función apelativa. Esta función persigue influir, aconsejar, llamar la atención de nuestro receptor, como acabo de hacer yo ahora mismo contigo. En resumidas cuentas, hay función apelativa cuando pretendo modificar el comportamiento de mi receptor de alguna manera, bien pidiéndole que intervenga, que responda, que me aclare alguna cuestión, o bien dándole alguna orden o pidiéndole que haga algo. ¿Qué rasgos lingüísticos son característicos de la función apelativa? Pues bien, si antes en la función expresiva era la primera persona gramatical, aquí ahora es la segunda, como seguro que te estabas haciendo ya una idea. Ahora quien se queda de ejemplificarnos esta función es Spiderman. Imagínate que dice, ¿podrías darme el traje de Spiderman que has fabricado en tu empresa, señor Stark? Observas que hay un alto predominio de formas de segunda persona. Estas, junto con otros elementos, persiguen provocar una determinada reacción en el señor Stark en Iron Man, y es que realice algo, que le entregue su traje. Ahora, ojo, te lo he puesto así porque he creído que te resultaría más fácil de entender, pero lo normal es que Spiderman le hubiera hablado de usted. ¿Podría darme el traje de Spiderman que ha fabricado en su empresa, señor Stark? De un modo u otro, tuteándolo o tratándolo de usted, Spiderman se está dirigiendo a su interlocutor, a Iron Man, por lo que predomina esta persona, la segunda. También aparece aquí otra marca, que es el vocativo. ¿Eh? ¿Qué es eso del vocativo? Te estarás preguntando. Pues bien, los vocativos son las llamadas de atención que hacemos a nuestro interlocutor llamándolo normalmente por su nombre. El señor Stark es un vocativo aquí, y fíjate que como todos los vocativos está encerrado entre comas. También habría un vocativo en neoyorquinos Soy vuestro amigo y vecino Spiderman, pues estaría dirigiendo a todos los habitantes de Nueva York, o en Hulk Espero que no vengas con intención de aplastar a nadie. Los vocativos pretenden captar la atención de nuestro receptor. Si me ves por un pasillo y quieres llamarme, probablemente lo primero que hagas es decir mi nombre para que me gire y te vea. También aquí algunas interjecciones cumplen la misma función. Por ejemplo, si dices e, para llamar la atención de alguien, y también algunas palabras con valor interjectivo, es decir, que funcionan en un momento dado como si fuesen interjecciones. Por ejemplo, cuidado, venga, ánimo. También las formas verbales de imperativo u otras expresiones con valor imperativo. ¿Recuerdas lo que son, no? El imperativo es el modo de la conjugación verbal con que se expresan las órdenes, los mandatos. Para de seguirme, por ejemplo. Pero también en ¿Quieres parar de seguirme? Porque aunque aparentemente estemos haciendo una pregunta, aunque aparentemente no exista un imperativo real, estamos dando una orden. En cuanto a la modalidad oracional, por tanto, predomina la exhortativa, que es la modalidad presente en los mandatos, cuando pretendemos que nuestro receptor haga algo porque nosotros se lo hemos pedido. Pero también predomina la modalidad interrogativa, presente en ¿Pero vienes a golpearme o qué? Con la que el emisor pretende que su receptor le conteste. La función referencial o representativa en la que nos vamos a concentrar ahora, la he hecho conectar con el contexto, pero con lo que realmente está conectada es con el referente. De hecho, fíjate, referente, referencial... ¿Recuerdas lo que era el referente de un vídeo anterior, no? Básicamente aquello a lo que aludíamos, a lo que nos referíamos con las palabras. Pues la función referencial se da precisamente cuando lo que importa no es expresar el mundo interior del emisor o llamar la atención del receptor, sino de lo que estamos hablando. Por lo tanto, en los mensajes en los que predomina esta función, el emisor transmite información objetiva de la realidad. Objetiva. Cuando el emisor incidía sobre sus circunstancias, el mensaje era subjetivo. Ahora, en cambio, no. La función referencial está reñida con la subjetividad. Con la función referencial, todos los mensajes deben ser objetivos. ¿Cómo se manifiesta esta función en los mensajes? Pues, por un lado, si en la función expresiva predominaba la primera persona y en la apelativa la segunda, aquí predomina la tercera. Pues se está hablando de todo lo demás, lo que no atañe directamente ni al emisor ni al receptor, lo que está fuera de ellos. Asimismo, predominan también los verbos en modo indicativo, como te señalo en el ejemplo. ¿Por qué? Porque a la vez predomina la modalidad oracional enunciativa, con la que se enuncia, valga la redundancia, la realidad, bien afirmando algo, bien negándolo. Por supuesto, en este caso, no pueden aparecer términos valorativos propios de la función expresiva. Los términos valorativos son propios de la subjetividad, y se respeta el orden lógico a la hora de construir las oraciones de que se componen los mensajes, el sujeto, verbo y complementos. Recuerda que hablando de la función expresiva, te señalé que en esta se podía alterar para incidir o remarcar alguna idea. La verdad es que, bien mirado, la función referencial y la función expresiva están en las antípodas, pues, y esto te debe quedar muy claro, una es propia de la objetividad, mientras que la otra de la subjetividad. Me queda ahora abordar las tres funciones restantes, la fática, la metalingüística y la poética. Las dos primeras podrían ser absorbidas fácilmente por las funciones apelativa y referencial, respectivamente. Estate atento, que enseguida te voy a decir por qué. Voy a empezar por la fática, que incide sobre el canal. ¿Qué quiere decir que incide sobre el canal, en cualquier caso? Bueno, esta función está presente cuando el emisor se asegura de que el canal a través del cual se establece la comunicación funciona. Predomina esta función cuando utilizamos fórmulas o frases hechas, ritualizadas, para iniciar una conversación como hola, buenos días, o diga o dígame por teléfono, por ejemplo, o cuando asentimos o decimos sí, sí, mientras alguien nos habla para darle a entender que estamos atentos. Si creemos que la comunicación se ha interrumpido, en estos mensajes predomina también la modalidad oracional interrogativa, como verás en ¿Hay alguien? ¿Me oye? ¿Oiga? Incluso algunas moletillas al final de nuestras frases, de las que a veces se abusa cuando estamos nerviosos al hablar en público, como ¿verdad? o ¿de acuerdo? podrían formar parte del listado de marcas de esta función. Función que, si te fijas bien, en verdad persigue captar la atención de nuestro receptor, ¿no? Ver si está ahí, al otro lado, o iniciar con él una conversación, por lo que muchos ven en esta función una extensión, una mera extensión dentro del apelativo. Otro tanto pasa con la función metalingüística. Ahora te explicaré por qué. Esta función está asociada con el código y se dan aquellos mensajes en los que se usa el código para hablar del código, en los que se usa el lenguaje para hablar del lenguaje mismo. El referente de estos mensajes es el propio código y sus finalidades, por tanto, explicar y aclarar su funcionamiento. En este caso, la lengua castellana. En el manual que empleas en clase, en el diccionario que consultas para conocer el significado de una determinada palabra, incluso en mis vídeos, en que te explico cosas de lengua, predomina la función metalingüística. Cuando preguntas por el significado de una palabra que no conoces, si incluso estás empleando esta función. Esta es la característica primordial de este tipo de mensajes, que se refieran que hablen del código. Por ello, al hablar de él, se suelen emplear tecnicismos propios de la materia. En cualquier caso, comparte rasgos con la función referencial, porque a fin de cuentas le pasa lo que a la función enfática. Sin tener en cuenta la peculiaridad de que se habla de uno de los elementos de la comunicación, el código, no deja de ser cierto que la emisora habla, sin involucrarse, de forma objetiva, sobre algo sin tratar de llamar directamente la atención de su receptor. Por último, la función poética es la función que sobresale cuando perseguimos que nuestro mensaje tenga, sobre todo, una finalidad estética. Se da en aquellas situaciones en las que se quiere expresar un mensaje de forma bella, atractiva, atrayente, teniendo en cuenta el código y sus recursos. La función poética se refiere, por tanto, a la forma del mensaje y no al contenido, que correspondería más específicamente a la función referencial. La función poética se da sobre todo en los textos literarios, pero no son los únicos. También se puede encontrar en otro tipo de textos, como los publicitarios, o incluso en el habla cotidiana, cuando empleamos refranes como año de nieves, año de bienes, basado en un juego de palabras, una paronimia. Los mensajes en los que predomina la función poética se desvían, pues, del lenguaje común, buscando provocar extrañeza en el receptor. Por ello, en ellos predominan los juegos de palabras, el ritmo, producido por, por ejemplo, mediante la rima, o las figuras retóricas, como las metáforas, símiles, aliteraciones y demás recursos que habrás estudiado seguro en algún momento. En cualquier caso, recuerda lo que te dije en otro vídeo. A veces emitimos mensajes que a simple vista deberían ser interpretados de una manera determinada, pero con los que en verdad queremos lograr un objetivo totalmente diferente, comunicar una cosa totalmente distinta. Por eso hay que tener en cuenta que hay situaciones o mensajes en los que la función del lenguaje que predomina no se desprende, no se averigua, a partir de los rasgos que se aprecian en él, sino del objetivo, de la finalidad última con que se emite, de la intención comunicativa de su emisor. Así, en el ejemplo que ves, aunque en el mensaje predomina aparentemente la función expresiva, realmente el emisor está tratando de captar la atención del receptor para que cierre la ventana. Pues bien, estas son las funciones del lenguaje y los rasgos lingüísticos que permiten reconocer las funciones que se dan en los mensajes. Gracias. 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 Gracias.